Hola Cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Cáncer Es preciso llegar a una tregua, a un cese de las hostilidades en las finanzas Hay un enemigo poderoso del otro lado Y sabe cosas de ti, conoce tus puntos débiles Por lo que llegar a un enfrentamiento frontal, directo, sin cuartel Es algo en lo que solamente tú perderás Y no estás para perder, estás para ganar Incluso aunque sea capturando pequeñas cuotas de poder Mínimas porciones de mercado que puedas arrebatar Cada quien en su tamaño, cada quien en su lugar El otro quizá por grande y pesado tendrá movimientos lentos, reacciones tardías Tú en cambio tienes una extrema movilidad, una gran flexibilidad que te permite ir ganando terreno Entonces no pelees, pacta, acuerda, coincide, búscanos Que hay esta semana en el amor para los nativos de cáncer que están solos, solteros, sin pareja Se te presentarán múltiples opciones en el amor Y esto lejos de alegrarte puede que te llene más de duda, de confusión ¿A quién elijo ahora? ¿Por dónde me voy? Siempre es una situación difícil, complicada Y para esto nada mejor que tu intuición Y algunos datos, algunas historias Algunas informaciones sobre el pasado de cada una de estas personas Y cada sorpresa te podrías llevar Si eres hombre, nunca como hoy una actividad de eficiente espionaje te dará certezas Todo se sabe, todo siempre se puede averiguar Evítate un sufrimiento futuro Si eres mujer, quizá no puedas tener toda la información que necesites y que requieras para tomar una decisión Pero en tu caso, guíate por aquella persona que te conquiste por su inteligencia Por su actitud, por su personalidad Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti, cáncer La victoria será para ti en el trabajo Pero nada será fácil Incluso por momentos podrías sentirte abatido Desolado Falto de motivación Creyendo que no tienes más nada que ofrecer Y nada estaría más lejos de la verdad Si tus superiores no están dándote todo el apoyo que requieres Busca tus propias soluciones Lo has hecho siempre Lo puedes seguir haciendo Horóscopo Parejas Enamorados Novios Esposos Todas llevan al mismo lugar Búscanos en Google Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor Para los nativos de cáncer que tienen pareja En el camino hacia la felicidad Se suele uno encontrar con obstáculos Y tu pareja y tú no serán la excepción Porque hay gente siempre interesada en causarle mal a otros Es su deporte Es su afición Interferir Lanzar chismes Intrigas Hacer dudar Hacer caer Detecten quién es amigo y quién no Para que no pisen ese campo minado Si eres hombre No habrá mayor y mejor triunfo que estar junto a tu pareja en esto No necesitan más No necesitan a los otros Vivan juntos su relación Y crean el uno en el otro Si eres mujer Refúgiate en tu pareja Créele Sé parte de su visión Sé parte de su esperanza Y de todo el esfuerzo que hace Para llevar a la relación A superiores niveles Cada vez más elevados Muchísimas gracias Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¡Gracias!